¡Felicidio! Ha llegado una mujer lozana. Es una palabra que yo escobro, sí. Yo la veo lozana, llena de lozanía. Once y cuarto, y usted no salga del cuarto para que se vea esta mujer lozana que acaba de sentarse aquí en nuestro set. Pues llegó y la vamos a recibir a esta mujer multifacética, actriz, presentadora, que ha trabajado en radio y además ha escrito su propio libro. Tiene presencia activa en las redes sociales y le ha dado vida a su nuevo podcast llamado Sana Locura. Miren, llega para hablar de todo, acerca de la depresión, acerca de su experiencia con los biopolímeros, de los estereotipos y por supuesto también de Vicky, su personaje en la nueva temporada de Arely Senado. El bravísimo es para... ¡Valentina Vizcaro! Gracias. Bienvenida. Este nombre es como medio italiano, ¿no? El bravísimo. ¡Bravísimo! Efectivamente. Está muy europea, con tu bollina. Está muy francesa. Muy, ¿cómo era que estaba diciendo hoy? Muy inter... ¿Cómo era? Bueno, me acuerdo, ahorita les cuento. ¿Cómo se dice cuando se cruza el charco? Internacional. No. Pues sí, pues sí también. Pero no era eso. Apenas me acuerde, yo les digo. ¿Cómo va? ¿Qué más que hubo ayer en la casa? Bienvenida, qué bueno verte. Y nos gusta muchísimo estarte siguiendo la parada en las redes sociales porque además estás siendo una mujer que influencia de manera positiva. Estás impactando muchos corazones y ayudando también en este tema de la salud mental que hay que hablar cada vez más. Y sobre todo desde la experiencia porque pues la gente, algunos no lo sabrán y es que has tenido episodios de depresión, de ansiedad, incluso ya eso venía también por un tema de herencia. Sí, sí, sí. Digamos que lo que pasa es que en la época de mamá estos sentimientos, emociones eran como normalizadas, ¿no? Entonces que una mujer estuviera triste, pues no, es que está... la mujer va a ver tristes. Día 28. Sí, eso está re luda. Y entonces como que todo se normalizaba. Mi mamá ha venido trabajando en profundizar en su conocimiento, en su autoconocimiento. Porque pues claramente a nivel espiritual las mamás de uno como que se agarraron de la religión e hicieron su camino espiritual y eso está súper bien. Pero a veces como que se tergiversó la espiritualidad hacia un lugar, ¿no? Hacia una iglesia o una sola persona podría ser etiquetada con ese título de espiritual. ¿Por qué no? Porque espiritual una persona que siga el camino de Dios sin mancha alguna, el camino de Jesús, pues sería, ¿no? Bueno, pero con los años y gracias a lo curiosa que he sido yo y que todo lo comparto con ella, pues sí hemos estado dándonos cuenta que realmente la depresión ha sido una cosa constante en las mujeres de la familia y que no se ha tratado. Bendito Dios y gracias porque yo siento que a mí, la oveja negra, ¿te acuerdas mi mamá? Sí. La oveja negra, como siempre las ovejas negras de la familia venimos a romper esas cadenas, como todos esos karmas, como todos esos patrones. Esos patrones de comportamiento a derribar estructuras y a construir nuevas estructuras para darle oportunidad a esas nuevas generaciones, o sea, a Alma, Salvador, de que no vayan a repetir situaciones que los lleven hacia una depresión. Ahora, la depresión puede ser endógena, que es lo que me pasa a mí, que aunque sí, claramente he pasado por muchos momentos retadores en mi vida desde muy pequeña y es, pues, de conocimiento público. Si no, se puede leer mi libro. Sana locura. Sana locura, retratos de mi alma. Pues, mi depresión no fue causada o no ha sido causada por cosas externas, situaciones externas que también es normal y no estoy minimizando la situación. Depresión es depresión y es una cosa que yo creo que los que hemos pasado por ahí no se lo deseamos a nadie. Y bueno, yo hace muchos años inicié una búsqueda de mí misma, de hacia adentro, de qué me pasa, de por qué no me siento, no me siento como a gusto en esta tierra. ¿Pero qué te dijo eso? ¿Qué tuvo que pasar en tu vida para que empezara esa introspección? A mí, a mí, hace cinco años llegó el diagnóstico como tal. Un detonante, algo en especial que haya hecho que se exacerbaran. Mira. Eso que tenías ahí, la experiencia. Lo que dicen los estudios es que los seres humanos, igual todos, en algún momento vamos a tener experiencias depresivas. Vamos a tener experiencias de ansiedad y ni se diga en estas últimas etapas de nosotros como humanos. Como está el mundo, además. Vivimos ansiosos, vivimos acelerados. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando estamos en constante estrés, cuando estamos en mucho estrés, en presencia del estrés no aparece la depresión. Aparece en el momento que apagas, que descansas. Entonces, el descanso se vuelve algo, un lugar donde tú no quieres llegar porque en vez de descansar me voy a apagar. Y no me voy a volver a parar de ahí. ¿Quién sabe cuánto tiempo? ¿Quién sabe cuánto va a durar este bajón? Como le decimos las personas que transitamos esto. Y se empieza uno a llenar de miedos. De miedo a deprimirse. Y empieza uno a despertarse todas las mañanas. ¿Cómo me siento? Tengo la cabeza embotada. No, estoy bien. Uy, hoy va a ser un buen día. Y de repente al mediodía te viene el bajonazo. Entonces, es una lucha de autoobservación. En esto, yo profundicé, ustedes saben, y eso ha sido muy bonito. Ahorita venía en el carro haciendo una historia y decía, lo saludaba a todos ustedes y decía, a mí me gustaría hacer la recopilación de 23 años que llevo en los medios de comunicación, que llevo de persona pública. Y en esos 23 años siempre he estado aquí. ¿Quién sabe cuántos programas saldrían, no? Mira, llevamos 23 años acá. ¡Ay, lo sé! Tenemos los mismos añitos. ¿Llegaste de pronto a tener ese síndrome del burnout? O sea, la fatiga suprarrenal que ya estaba súper drenada, literal. Sí, eso fue lo que me hizo renunciar a radio. Porque cuando yo estaba haciendo Los 40, estaba haciendo La Nena, estaba haciendo La Reina del Flow, y estaba terminando una película. Entonces, y estaba con redes sociales muy activa, pues, yo sé que a muchos no les gusta ese nombre, pero sí era influenciadora o generadora de contenido. Ok. Y yo ya ahí ya venía en una búsqueda espiritual, en una búsqueda interna, en una transformación a los 26 años. Dejé las drogas, le di como un giro muy grande a mi vida. Claro, ahora vos estás en casa y te debes estar preguntando, claro, pues, si metía drogas, eso fue que se dañó por allá todo. Pero seguramente eso tiene mucho que ver. ¿Es uno de los factores? Tiene que ver la alimentación, tiene que ver los alteradores hormonales, que en los humanos, en nosotros, están tan normalizados, pero en las mujeres además es súper agresivo. Porque el hecho, por ejemplo, de nosotras ser seres menstruantes y que transitamos un ciclo, hace que en ese ciclo nosotros vamos teniendo subidones y bajadones de diferentes hormonas, y se normaliza esos sentimientos. Entonces uno no sabe, la gente no sabe si uno está deprimido o está regludo. Pero ahí es donde empieza la tarea. La tarea no la puede hacer nadie por uno. Hay herramientas, hay personas que además también son herramientas como la terapia, como los psicólogos, el psiquiatra que uno debería tener en la vida, como tiene a su ginecólogo, como tiene a su dermatólogo, que uno dice, pues, es que esta es una visita constante. Bueno, mi invitación siempre va a ser a mirar para adentro, a hacerse chequeos semestrales, porque es que estamos creciendo y nosotros no sabemos. Estos alteradores están presentes en lo que usamos para nuestra regla, en lo que tomamos para planificar, en los implantes que nos hemos metido. Planifiquen, pero hay otras cosas en los implantes, un montón. Todo esto causa depresión, causa ansiedad, causa bipolaridad, causa, o sea, son detonantes de una cantidad de trastornos que como sociedad normalizamos, y eso es lo que lo hace más peligroso. Si te gustó este contenido y quieres saber un poquito más de esos actores, celebridades, que se sientan en nuestro sofá cada fin de semana, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale clic a la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias!